Si yo fuera Maradona Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar La vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola, y arriba y arriba La vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola, y arriba y arriba Si yo fuera Maradona, viviría como él Mil cohetes, mi amigo, lo que venga mil por cien Si yo fuera Maradona, saldría a Mundiovisión Pa' gritarles a la FIFA, que ellos son el gran ladrón La vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola, y arriba y arriba La vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola, tómbola, tómbola Si yo fuera Maradona, viviría como él Porque el mundo es una bola, que se viva flor de pie Si yo fuera Maradona, frente a cualquier porquería Nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona Y un partido que gana, si yo fuera Maradona Perdido en cualquier lugar La vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola, y arriba y arriba La vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola, 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 de noche y de día Tómbola, 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 tómbola Tómbola, 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 t